Camino hacia el mar a tirar mis errores para salvarme Porque quiero evitar que me vaya a pasar algo parecido Ay, muchas gracias mi viejo por sus consejos que son tan lindos Y poder continuar sin tener que engañar a un buen corazón Qué bonito es llegar y poder encontrar lo que se ha dejado Lo que un día pudo ser, muy poco para ver, hoy es lo más lindo Hablo de la mujer que muy triste dejé, estando confundido Esa que abandoné ya la recuperé y hoy me siento feliz ¡Gracias!